Hola a todos, probablemente ya hayas escuchado que nuestro planeta cambia constantemente, y recientemente eso pasa también con la ayuda de los humanos. Por supuesto no vamos a intimidarte con historias sobre el calentamiento global, la contaminación y que está a punto de suceder el fin del mundo, predicho, bueno por ejemplo por hámsters mágicos, pero en el vídeo de hoy te mostraremos 10 cambios increíbles que han ocurrido en la Tierra en los últimos años. Adelante. El Glaciar Carroll. Tal vez los enormes glaciares de los cuales prácticamente no queda nada, puedan servir como prueba más significativa del calentamiento global, ¿no nos crees? Mira estas fotos, la primera data de principios del siglo XX, y muestra claramente que la parte larga del Glaciar Carroll se extiende por muchos kilómetros, pero ¿qué pasó dentro de 100 años? Si todavía existe este glaciar enorme, pero está al punto de la desaparición total, y es poco probable que algo pueda salvarlo. Al final, aún no han inventado refrigeradores tan grandes. El Glaciar Peterson. Estas fotos del mismo lugar se hicieron en el verano de 1917 y en el verano de 2005. El glaciar llamado Peterson está en el estado de Alaska, bueno mejor dicho una vez estaba allí. La imagen anterior muestra que el área está completamente cubierta de hielo, pero después de 88 años, la situación ha cambiado bastante. No hay ningún iceberg, ni al menos un tobogán de nieve, solo los restos de hielo aún se pueden ver a lo lejos, y un hermoso césped verde, casi el fondo para tu pantalla. Mar de Aral. Una vez el Mar de Aral, era el cuerpo de agua salada más grande del mundo, y el segundo más grande en Asia. Pero en los últimos 30 años, se disminuyó mucho principalmente debido al riego de cultivos. El uso constante de los ríos que llenan el estanque, acaba de drenar al mar. A medida que el Mar de Aral cambiaba, el clima local cambiaba significativamente también, causando tormentas de arena, falta de agua potable y una disminución de la pesca. Hasta la fecha, el Mar de Aral ha perdido cuatro quintas partes de su volumen, y continúa secándose cada año más. Lago Powell. Este lago artificial ubicado en el territorio de los estados de Utah y Arizona, fue fotografiado en marzo de 1999 y en mayo de 2014. Al mirar las imágenes, es fácil ver que a lo largo de 15 años, el nivel del agua ha disminuido mucho. Por supuesto, toda la culpa de la sequía, que no solo redujo la cantidad de agua, sino que también dañó significativamente su color, y al mismo tiempo su limpieza. Una vez, el agua en Powell fue considerada una de las más puras, pero en la segunda foto, incluso se ve, bueno digamos que no es tan linda ya. Bosques de Rondonia. Si crees que los cambios serios en nuestro planeta, están asociados solo con cuerpos de agua y glaciares, ahora te disuadiremos fácilmente. Mira estas fotos de los bosques brasileños, hechas con una diferencia de 34 años, en 1975 y en 2009. Las rayas blancas en la segunda foto, no son defectos de cámara ni nada parecido, sino rastros del despale de la vegetación tropical alrededor del Amazonas. Como resultado de este despale, que ha estado ocurriendo durante más de una década, muchas plantas raras han muerto, y los animales, muy probablemente, también experimentaron un gran estrés. Sin embargo, nos parece que las imágenes hablan por sí mismas. El río Dust. No todos los cuerpos de agua se secan con el tiempo, y se ven como un triste recordatorio silencioso de la necesidad de conservar la naturaleza. Por ejemplo, el río Dust, que se encuentra en Pakistán, debido a la represa desbordó tanto, que ahora no solo puede abastecer el área circundante con agua potable, sino que también ayuda a la agricultura local. Y las imágenes tomadas en 1999 y en 2011, demuestran claramente esto. El Monte Cervino. La montaña, ubicada en la frontera de Italia y Suiza, ha cambiado mucho en los últimos 50 años. Si en 1960 un pico agudo estaba casi completamente cubierto con una capa de nieve, hoy solo quedan pequeñas islas de la cubierta blanca. Por cierto, el meteorólogo italiano Luca Mercalli observa el estado de la montaña. Él cree que el derretimiento de la nieve en la cumbre se aceleró significativamente en el verano de 2003, cuando hacía un calor anormal aquí. Hoy, cuando la nieve casi ha desaparecido, las rocas caídas se han vuelto frecuentes en el Cervino, y han aparecido nuevas grietas. Pues no es nada bueno. El glaciar tobogán. Bueno, vamos a regresar a los enormes depósitos de hielo y al mismo tiempo a Alaska. Sí, probablemente ya habrás notado que la mayor parte del derretimiento del hielo antiguo se encuentra aquí mismo. La diferencia entre estas fotos es un poco menos de 100 años, y mirando la imagen moderna, uno ni siquiera puede creer que una vez un glaciar entero cubrió todo este área ahora cubierto de denso bosque. Un gran glaciar blanco y negro. ¿De qué estábamos hablando? El glaciar Moir. Pero el ejemplo más asombroso de un glaciar derretido es por supuesto Moir, ubicado, bien, en Alaska. En los años 40 del siglo pasado alcanzó un espesor de 80 metros y se extendió por casi 3 kilómetros de longitud. Todo el río congelado. Pero en la actualidad el hielo se ha convertido en agua y solo las manchas blancas en el horizonte recuerdan al glaciar gigante. Lago Oroville. La diferencia entre estas dos fotos es solo de 6 años. De acuerdo es bastante difícil de creer, pero el lago de California en 2016 prácticamente se borró con una fuerte sequía de verano. A pesar del hecho de que estas fotos parecen filmadas en dos lugares completamente diferentes, este es el mismo lago. Si no lo crees, entonces puedes comparar el paisaje circundante. Bueno, o simplemente búscalo en Google. Amigo, ¿y qué pruebas de cambio en este planeta conoces? Compártelas en los comentarios y no te olvides de darnos un like. Amigo, es hora de recargar tu cerebro. Visita el canal BrainTime. Allí encontrarás un montón de datos interesantes y curiosos, grandes cantidades de energía positiva y toneladas de información útil. Suscríbete ahora, te prometemos que será muy emocionante. Gracias por observar este vídeo. Por favor comparte nuestro vídeo en las redes sociales y pronto nos tendrás de vuelta, tan rápido como no sea posible.